¡Movete, Leproso! ¡Movete por los bomberos voluntarios! Es momento de colaborar con quienes nos cuidan todos los días. Colaborá con los bomberos voluntarios. Comprá una rifa y ganáte la camiseta de campeón firmada por todos los jugadores. Además de colaborar comprando las rifas en las tiendas oficiales, acercate al club y alcanzanos las diferentes donaciones que se vayan pidiendo. Este es el momento de unirnos entre todos. Ayudanos a ayudarte. ¡Tení un sol gol!